Llueve Esta vez justo andas por aquí Llueve Miro que llueve Huyen los pájaros y escriben una de córtelo gris Voy a dejar la ventana medio abrir Nos va a llegar un olor a tierra mojada con recuerdos de infancia Negro se pone en el cielo Se hace de noche de golpe y no son ni siquiera las tres Llueve Corazón llueve Giro y ya estás en la cama riendo totalmente en pie Voy a apagar los teléfonos La luz Va a comenzar Este festival de los cuerpos de los besos hambrientos Y después sé que vas a fumar Silencio con aires de actriz Nadie va a hablar Vamos a oír La canción triste del mundo allá al fondo Lejos Suerte Tuvimos suerte Era una tarde cualquiera Era una tarde cualquiera y la lluvia la volvió canción Pasarla así le hace bien al corazón Poder salir Poder salir Poder salir De los ejes de los empleos De las manos del tiempo Y después sé que vas a fumar El silencio con aires de actriz Nadie va a hablar Vamos a oír La canción grave Del mundo allá al fondo Lejos Lejos Llejos 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 Y da la casualidad Que esta vez justo andas por aquí El color Siento que llueve El color Llejos Y da la casualidad Llejos Cuando asoma un brazo El sol Incendia tus ojos Llejos 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 Llejos